Una familia denuncia la supuesta ilegalidad ocurrida con un fallo bajo el sistema penal acusatorio. Ricardo Cortés nos dice de qué se trata. Adelante Ricardo. Justamente Iván, así como lo informa, se trata del caso de seguridad Alexis Ortiz, quien recordemos que el 29 de noviembre fue asesinado en un robo en el sector de Veranillo. Hoy sus familiares denunciaron públicamente que el caso está siendo amañado. Ellos indican que no se está haciendo justicia cuando uno de los sujetos acabó con la vida del señor Pinzón. Corrijo, Alexis Pinzón fue setenciado a unos 30 años de cárceles y la otra persona, el otro sujeto involucrado, fue setenciado a 48 meses de prisión, cambiado posteriormente a días de multa de 400, 500 dólares. Escuchemos la denuncia puntual que hacen los familiares. Que fue demasiado atroz y que hoy día vemos que la justicia prácticamente ha favorecido a este joven. Ha favorecido porque la ley, el sistema acusatorio, ha favorecido a este joven. O sea, nosotros no nos vamos contra el juez o contra los abogados, simplemente vamos basados a la ley. Porque es una ley que hoy día se le favorece a unas personas como este tipo de casos. Este joven cometió un delito. Si lo vemos, vemos los videos y vemos todo lo que pasó. Evidentemente, él fue partícipe de lo que pasó. Iván, el caso del homicidio del señor Ortiz Pinzón Corrijo se desarrolló bajo el sistema penal acusatorio y las familias denuncian que se está dando algún tipo de irregularidades. En Next Noticias se comunicó con el vicepresidente del colegio de abogados, el señor Juan Carlos Zaraúz, quien indicó que es normal que se presenten diferentes inquietudes en torno al sistema penal acusatorio. Escuchemos lo que advierte el abogado. Hay que comprender que el sistema penal acusatorio en el primer distrito judicial inició el 2 de septiembre del 2016 y nos encontramos a escasos meses de su entrada en funcionamiento y él mismo, a lo largo de su implementación, enfrentará críticas, obstáculos y situaciones que harán que se ponga a prueba la efectividad o no del sistema. Alexis Pinzón, reiteramos, él murió asesinado el pasado 29 de noviembre por dos sujetos que entraron a robar en el minisúper en donde él se encontraba cuidando. Esto en el sector de Veranillo. La familia hoy denuncia estas irregularidades cuando uno de los sujetos solamente es setenciado a 500 dólares multa, lo que para la familia es injusto, ya que existen videos y pruebas de la vinculación directa de esta persona que acabó con la vida de un panameño, padre de familia y sobre todo un hogar. Este informe lo estará ampliando en el noticiero estelar a las 5 y 50 de la tarde. Mientras tanto, con usted a los estudios. Ricardo, para entender bien lo que nos estás diciendo, el sujeto que quedó captado en el video que claramente desenfunda esta arma y le dispara y asesina a este guardia de seguridad, solamente tuvo que pagar 540 dólares de multa para quedar libre, es lo que nos estás diciendo. Iván, ciertamente se trata, fueron dos sujetos que acabaron con la vida de seguridad. Uno de estos está cumpliendo, fue setenciado a 30 años. Sin embargo, el otro sujeto solamente fue setenciado a 500 dólares multa, ya que el juez en este caso dictaminó que no era responsable directo, solamente había participado en el homicidio, lo que la familia argumenta que no es así, porque los videos muestran claramente que hay dos personas que acaban con la vida de seguridad. Ok, estamos claros. Entonces, el que disparó no es el que tuvo que pagar 540 dólares, ese tiene 30 años de cárcel por este homicidio. Muy bien, gracias Ricardo por el informe.